¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a otro video para el canal. En este video me encuentro con Eobot y les voy a dar unos pequeños tips acerca de la página para nosotros poderle sacar el jugo en lo que se refiere a minería con la potencia de minado que nosotros tengamos dentro de esta página. Como ya saben el link lo voy a dejar en la descripción de este video en lo que se refiere a el registro y cómo se realiza. Es muy fácil, pienso que registrarse en Facebook es mucho más difícil que registrarse en Eobot. Algo muy importante, la página tiene protección de lo que es la verificación a través de correo electrónico para nosotros podernos loguear e ingresar a nuestra cuenta. ¿Cómo nosotros aumentamos primeramente esos GHS? Los GHS nosotros podemos irlos aumentando día con día gracias a la Fawcet que posee esta página. Al día nosotros podemos cobrar a través de la Fawcet y para hacer eso tenemos que entrar por lo que es Minin, irnos hasta la parte de abajo y cambiarle por GHS. Vamos a esperar que la página se actualice y aquí nosotros vamos a proceder a cobrar potencia de minado de forma totalmente gratuita. Sé que el monto que vamos a ganar va a ser poco, pero nosotros entre más activos seamos vamos a ir incrementando nuestro poder de minado poco a poco. Nos vamos a ir por productos, nos vamos a ir a lo que es Fawcet. Aquí vamos a esperar que se cargue lo que es la Fawcet. Nos aparece un gráfico acerca de la dificultad de la minería de Bitcoin. Aquí lo que vamos a hacer es llenar esta cacha. Y le vamos a dar en cobrar el premio en la Fawcet. Aquí como observan me he ganado un poco de potencia de minado, la cual ya fue adicionada a mi cuenta. Cuando nosotros ya hayamos cobrado nuestra bonificación diaria de lo que es la Fawcet, nosotros vamos a proceder a configurar nuestra cuenta para aprovechar esos GHS. Lo que vamos a hacer es primeramente irnos a lo que es diversificación, la cual se encuentra acá, en donde nosotros vamos a elegir las criptomonedas, las cuales vamos a minar, y aparte de eso vamos a minar potencia de minado. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que cada 10 minutos la página automáticamente siga minando GHS, luego siga minando en este caso el GeekCoin, siga minando el BytedCoin, y siga minando el Dogecoin. Le vamos a dar en guardar. Luego nos vamos a ir a la dashboard, y aquí como miran está minando potencia de minado, luego a lo que pase en 10 minutos va a empezar a minar desde la parte de arriba con la criptomoneda que nosotros hayamos elegido, en este caso va a ir por el Dogecoin, luego va a bajar al BytedCoin, luego se va a ir a lo que es el GeekCoin, y luego de 40 minutos, en mi caso porque estoy minando 4 alternativas, va a volver nuevamente a minar lo que es más potencia de minado. Como miran ya se ha pasado a seguir minando Dogecoin, ¿Qué tomamos en cuenta nosotros para elegir la criptomoneda que nosotros vamos a minar dentro de EOBOT? Tenemos que tomar en cuenta primero el factor que es la potencia de minado que nosotros tengamos, segundo el valor de la criptomoneda, y el tercero la dificultad de minado que tenga cada una de ellas. En mi caso yo he elegido las monedas las cuales que son de más fácil extracción, como es el caso del Dogecoin, caso del BytedCoin, y el caso del GeekCoin. Además de eso, tengo que tomar en cuenta el valor, ya que esto me va a ayudar para poder extraer mucho más rápido cualquier moneda dentro de esta página. Además en el caso de lo que es, además en EOBOT tenemos dos potencias de minado más, la cual es la Clawsetty y la Clawfunding. Estas son dos potencias las mismas que se pueden utilizar para aumentar la eficiencia de minado, en el caso de Clawsetty sirve para aumentar la eficiencia de minado de lo que es GeekCoin, en el caso de Clawfunding, nos ayuda a mejorar lo que es la eficiencia de minado de Curecoin. En el caso de que no vayan a minar estas dos criptomonedas, no les conviene comprar ninguna de estas potencias de minado, ya que nosotros estaríamos simplemente haciendo una inversión la cual no la vamos a recuperar. En lo que se refiere a depósitos, en la página de EOBOT es una página en la cual es bastante asequible, ya que nosotros podemos hacer pequeñas inversiones, por ejemplo en el caso de Bitcoin podemos invertir lo que es 10.000 Satoshis, en el caso de Bitcoin Cash podemos invertir 10.000 fracciones de Bitcoin Cash, en el caso de Ethereum podemos enviar 100.000, en el caso de Litecoin 100.000, en el caso de Dash 100.000, en el caso de 10.000, 100.000 fracciones de estas criptomonedas. Aquí también podemos invertir lo que se refiere a Curecoin, mínimo de un millón, en el caso de Monero al mínimo, en el caso de Dogecoin, de lo que es Ripple, de lo que es Phantom Coin, de lo que es MatzCoin, de lo que es GeekCoin, podemos hacer una inversión mínimo de uno, de cada uno de estos, en el caso de la criptomoneda de Litecoin, podemos hacer una inversión de 5 Litecoin, en el caso del CEN al mínimo de 100 CEN, las inversiones o los depósitos se confirman en máximo 24 horas, si ya nos llega el depósito, debemos comunicarnos con lo que es soporte, para que nos puedan validar, ellos ya nos van a dar ahí los pasos a seguir, y que información debemos enviar, esto sucede rara vez, pero hay que tenerlo como alguna medida, al momento que nosotros hagamos una inversión dentro de Eobot, al momento que nosotros ya hayamos hecho una inversión, vamos a irnos a lo que es, realizar exchange, a elegir la criptomoneda, que vayamos a cambiar por potencia de minado, por ejemplo en este caso voy a elegir lo que es el DOGE, aquí me da que tengo en este momento 1300, voy a invertirle 100 DOGE Coins, le damos clic en calcular, aquí voy a estaría comprando lo que es 0.43 GHS, le doy clic aquí, para poder comprar, hay que tomar en cuenta que los contratos de minería de Eobot, son válidos para 5 años, aquí ya me aparece el exchange que hice, me regreso a la cuenta, y si me voy a la parte de acá, aquí ya me aparece agregado, la parte de potencia de minado que acabo de comprar, un GHS dentro de Eobot, tiene un valor de 12.742 Satoshis, para podernos comprar esta potencia de minado, y minar las criptomonedas que se encuentran dentro de esta página, en lo que se refiere a retiros, la página los realiza de forma totalmente instantánea, para esto simplemente nos tenemos que ir, a lo que es retirar, que nos aparece aquí, al momento de minar dentro de Eobot, también tenemos que tomar algo en cuenta, lo que es el mínimo de retiro, ya que esto va a ser muy importante, dependiendo de la potencia de minado que nosotros tengamos, si tenemos una potencia de minado alta, no importa cualquier moneda, podemos minar nosotros, y llegar de forma más rápida, al mínimo de retiro, en el caso para las personas que tienen poca potencia de minado, debemos de tomar en cuenta, el mínimo de retiro, más los fees, por motivo de que el mínimo de retiro, en varias de estas criptomonedas, como subieron su valor, los mínimos de retiro, así mismo son altos, para eso he hecho un cuadrito, por ejemplo en el caso de Bitcoin, el mínimo de retiro es, 200.000 Satoshis, lo que corresponde a 6 dólares con 60, en el caso de Ethereum, el mínimo son 10 millones, el mínimo de retiro son 30 dólares, en el caso de Bitcoin Cash, el mínimo es 200.000 Satoshis, esto transformado a dólares, sería 60 centavos, en el caso de Litecoin, es al mínimo de 10 millones de Litecoin, sería al mínimo de 4 dólares con 80, en el caso de Steam, es al mínimo de 10 Steam, corresponde a 14 dólares, en el caso de Dogecoin, es al mínimo de 1.000 Doges, lo que corresponde a 51 centavos, en este momento, en el caso de Dash, es al mínimo de 10 millones de Dash, lo que corresponde a 20 dólares, en el caso de Golem, es al mínimo de 100 Golems, lo que corresponde a 27 dólares con 60 centavos, en el caso de Big Shares, es al mínimo de 100, lo que corresponde a 17 dólares con 40, en el caso de Corecoin, corresponde a 1 dólar con 80, en el caso de CEM, corresponde a 100 CEMS, que es un valor de 29 dólares con 40, en el caso de Monero, es al mínimo de 10 millones, lo que corresponde a 5 dólares, ya que Monero, se encuentra en un valor de 50 dólares, Zcash, es al mínimo de 10 millones, de momento, se encuentra en un valor aproximado de 280 dólares, serían 28 dólares, en el caso de Phantom, al mínimo de 1 Phantom Coin, lo que corresponde a 19 dólares, en el caso de Bytecoin, es al mínimo de 1.000 Bytecoin, lo que corresponde a 31 centavos, en el caso de Lease, es al mínimo de 1 Lease, lo que corresponde a 2 dólares con 17 centavos, en el caso de Masset Coin, es al mínimo de 100 Masset, lo que corresponde a 36 dólares, en el caso de dólares, es al mínimo de 1 dólar, valor en USD es 1 dólar, en el caso de GearCoin, es al mínimo de 100 GearCoins, lo que corresponde a 3.40 centavos, en el caso del Oro, es al mínimo de 1 gramo, lo que corresponde a 47 dólares, aquí, por las monedas que yo me podría ir por minar, dentro de lo que es Eobot, entre las alternativas que yo elijo, será esta, va a ser esta, va a ser esta, para minar, va a ser esta, va a ser esta, porque los mínimos de retiro, son bastante bajos, y con un poco de potencia de minado, yo puedo alcanzarlos, también puedo utilizar la función de la Fawcett, para reclamar estas criptomonedas, en fracciones, y con esto llegaría al mínimo de retiro, de forma mucho más rápida, me voy nuevamente a lo que es, Eobot, para retirar, nos vamos a ir, a elegir la criptomoneda, por ejemplo aquí tengo para retirar, 1200 dogecoins, para retirar voy a utilizar mi cartera de criptonador, donde los estoy guardando los doges, le doy clic en mostrar carteras, y voy a elegir el código de monedero, a donde voy a enviar, me voy a Eobot, pongo la wallet aquí, le doy en retiro manual, la página se va a actualizar, y me va a enviar, esos dogecoins, directamente a mi cuenta, los pagos son totalmente instantáneos, en el caso de la criptomoneda, de Bytecoin, tengo para retirar, 4318 Bytecoins, estos los voy a enviar, a la cuenta de, HitBTC, me voy a ir al monedero de HitBTC, el cual voy a utilizar, para retirar esta criptomoneda, aquí me aparece Bytecoin, le voy a dar clic aquí, para que me genere, la cartera a la que voy, a recibir esos, Bytecoin, le doy aquí clic, los voy a pegar aquí, el código de monedero, también puedo poner, el payment ID, que es opcional, en este caso, no lo voy a poner, y le voy a dar clic, en retirar, asimismo, el pago, es instantáneo, de esta criptomoneda, de Bytecoin, en el caso, del dogecoin, si me voy a, criptonador, en este momento, ya se encuentra en pendiente, lo voy a actualizar, y como miran, ya se encuentra adicionado, ese dogecoin, en mi monedero, de criptonador, aprovechando, que estoy en criptonador, voy a, reclamar un poco, de red coin, que tengo en Lucky Games, le voy a, detener esto, para retirar este, red coin, el cual estaba jugando, le voy a dar clic, en retirar, aquí va a ir, mi wallet, de red coin, mostrar mis direcciones, la voy a copiar, voy a copiar, en este momento, voy a retirar, el red coin, para poner, a trabajar, otra de las criptomonedas, las cuales, en la noche, yo le dejo que, siga, siga multiplicándose, en lo que es, la página de Lucky Games, le pongo pegar aquí, aquí tenemos prioridades, por ejemplo, prioridad normal, prioridad media, y prioridad alta, en este caso, voy a elegir la alta, bueno, en el balance, voy a poner, 8046, y le voy a dar, en retirar, aquí me aparece, que ya he enviado, o ya he realizado el retiro, aquí me aparece, el hash de pago, en la red red coin, clic tonador, la voy a actualizar, la página, asimismo, ya me va a aparecer, en pendiente, los 8136, red coin, los cuales, me gané, o, trabajé hoy, por ejemplo, en la mañana, yo deposité, un total, de 3666, red coin, y en este momento, ya se transformaron, en un total, de, 8136, red coin, que estrategia, utilicé, por ejemplo, en lo que es, predicciones, le puse 53, aquí, en lo que corresponde, al máximo, aquí va a ir, 0, 5, en el auto bet, va a ir, en la parte de arriba, every, every, aquí le voy a poner, ingresar, al momento, que perdemos, le puse, al 100%, y simplemente, ahí le doy, en lo que es, autoplay, y continúo, jugando, por ejemplo, aquí, como tengo, menos de un red coin, puedo trabajar, con este monto, y le voy a dar, en autoplay, y yo voy a seguir, ganando, aquí como observan, la mayoría de gente, usa esta estrategia, para ganar, criptomonedas, en esta página, como miran, es algo bastante sencillo, y ahí, yo simplemente, le dejo, para que, siga, generándome ganancias, mientras yo, estoy durmiendo, en este caso, voy a depositar, Zcash, le voy a dar click aquí, voy a cancelar esto, le voy a dar en stop, me voy a ir, por el Zcash, aquí, le voy a dar, en depositar, copio el código, de monedero, me voy, a lo que es, criptonador, y voy a enviar, el Zcash, que tengo aquí, le voy a dar, en enviar, elijo, elijo la criptomoneda, le doy, introduzco la cartera, y siempre, estoy jugando, con un millón, para poder, obtener ganancias, dentro de la página, me va a cobrar, un fees, de, diez mil, fracciones de Zed, va a llegar, este monto, vista previa, del pago, esta cuenta, la estoy, tengo protegida, con un código, de verificación, a través de Telegram, es el, Telegram bot, y aquí, voy a copiar, este, código, lo cierro, esta página, lo pego, este código aquí, y le doy, en confirmar, el envío, le pongo, cinco estrellas, y le doy cerrar, los depósitos, en Lucky Game, se demoran, tres confirmaciones, en el caso, de la criptomoneda, el, Zcash, que acabo de enviar, esta se valida, máximo, en 30 minutos, luego, empezaré a jugar, nuevamente, en el caso, de, jugar, con Zcash, la estrategia, es diferente, la cual, tengo que cambiar, la configuración, que deben usar, para ganar, estoy colectando, otra criptomoneda, que se llama, Aeon, y otras criptomonedas, las cuales, hay, faucets, nuevas, en las cuales, las podemos colectar, y también, esas criptomonedas, nos están dejando, ganancias, en un video, y estaré subiendo, estas criptomonedas, las cuales, las podemos colectar, para eso, vamos a necesitar, el, el monedero, de HitBTC, podemos utilizar, también, Jovid, podemos utilizar, Criptonador, ya estaré subiendo, el video, para que, ustedes también, puedan empezar, a colectar, estas criptomonedas, las cuales, son bastante buenas, bueno amigos, el video, hasta aquí, si es la primera vez, que miran, uno de mis videos, por favor, suscríbanse al canal, compartan el video, o si ya son parte, mis queridos suscriptores, y amigos, ayúdenme con me gusta, que eso me ayudaría muchísimo, eso es todo amigos, cuídense, un fuerte abrazo, y hasta luego. Gracias.